¡Wepa, wepa, 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 wepa! ¡Triunfaremos con la bendición del Todopoderoso! ¡Te lo dice! ¡El grupo, grupo! ¡Vayari Internacional! ¡Y la voz líder, Primi! ¡Arriba! ¡Siempre arriba! ¡Sandar Producciones Internacionales! Ay corazón, déjate de sufrir Corazón, corazón, déjate de llorar Corazón, triste estás y te sientes descollecer El dolor, a poco a poco me matará Si muy triste está, perdiendo quiero estar Si tomando está, me pongo a llorar Si sufriendo está, perdiendo quiero estar Si tomando está, no sé qué va a pasar Basta ya corazón, basta ya, para de sufrir No sé qué va a pasar con esta, mi vida A Huancabelica, a Ayacucho, a Munima, Cusco ¡Jujuba! ¡No vamos a Arequipa, Moquehuatacna! ¡Llegamos a Chile, Bolivia! ¡Los manos arriba! ¡Mi gente chadera! ¡Vamos, Primi, vamos! ¡Eso! Corazón, déjate de sufrir Corazón, corazón, déjate de llorar Corazón, triste estás y te sientes descollecer El dolor, a poco a poco te matará Basta ya corazón, basta ya Si muy triste está, perdiendo quiero estar Si tomando está, me pongo a llorar Si sufriendo está, me pongo a perder Si borracho está, no sé qué va a pasar Para los maestros y estudiantes No entiendo quiero estar Si borracho estoy, no sé qué va a pasar Que baile, Clarisa, Claros, Román Esa vueltecita, mami Una cajita más, Freddy Santos, Guamán Flores Échale, 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 échale La gente de Guaduco Los angallidos Cajamarquinos Las manos de arriba, las manos de arriba A Corompa, Aucará Eso Y todos somos Bayari Buena Primi Te envasaste Thunder Producciones Internacionales Suavecito Ay, qué rico Cómo te gusta Y te vacilas